Daniel Jiménez Cacho, felicidades, creo que estás en un rodaje, ¿no? Ahorita sí, 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 estoy haciendo una película muy linda aquí en Argentina, dirigida por Luis Ortega. Ah, qué bien, bueno, yo te quería solo quitar unos segundos. Adelante. Para citarte en nombre de los premios Platino, como embajador también, porque además ha sido una doble nominación y vamos a leerlo muy bien, Mejor Interpretación Masculina en Cine por Bardo, Falsa Clónica de Unas Cuantas Desverdades, una de mis películas favoritas del año pasado, está en mi top 10. Y también una nominación por Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por Un Extraño Enemigo para la temporada 2. Oye, no está nada mal estar doblemente nominado y lo, ¿no? Creo yo. En dos cosas muy diferentes. Sí, 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 está bien, son trabajos muy diferentes. Pero me gusta, pues, no sé, me gusta mucho este espacio que se abre aquí con los premios Platino. Creo que está muy bien la iniciativa de seguir trabajando, fortaleciendo esta comunidad iberoamericana, ¿no? Creo que hacemos, pues, todos los que se toman la molestia de organizarlo, de financiarlo, de ver todos los trabajos, de votar. Enhorabuena, enhorabuena, porque creo que es un trabajo muy, muy necesario de fortalecer la comunidad iberoamericana. Yo quería que me ayudaras un poco con la memoria, porque tú estuviste nominado en el 2018 a los Platino por Sama, ¿verdad? Sí, quería preguntarte, ¿tú fuiste a la ceremonia o no? No pude ir, no pude ir porque estaba trabajando, pues, frecuentemente me pasa eso, que no, no, no puedo luego asistir. Pero creo que Sama fue la primera nominación, aquí hay otras dos, o sea que, pues, normalmente decimos que la tercera es la buena, ¿no? Bueno, pues, yo espero que puedas ir a la gala del 22 de abril en Madrid, pero ahora estás en un rodaje, ¿cómo ves eso? ¿Ya pediste permiso? No, y fíjate que es que voy a estar en otra película, voy a estar en otra película que se llama Familia, dirigida por Rodrigo García. Ok. Allá estaremos en Ensenada, en el norte de México, pues, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo posible. A ver si me dan permiso. Bueno, a mí me encanta que estés ocupado y te quería contar, cuando lanzamos Los Platinos en el 2014, que no se hablaba del streaming casi, era como algo que venía, estaba acercándose lentamente, no estaba la casa de papel, ¿no? Que sabes que fue el gran boom con todo este tema de las miniseries. Y quería preguntarte cómo ha sido para ti los últimos 10 años en cuanto a oportunidades laborales y sobre todo en cuanto a la calidad del trabajo que se está realizando en la región. Bueno, ahí es que es complejo, o sea, por un lado sí, en México se abrió, se, ah, podríamos decir que se democratizó de algún modo, ¿no? Porque teníamos, vivíamos un mundo muy controlado por Televisa y, claro, cuando llegan las plataformas, pues, se abre, ¿no? Y empieza a haber la posibilidad de vender otros contenidos, de empujar otro tipo de contenidos, ¿no? Pero luego caemos en cuenta también cómo de pronto las plataformas empiezan a imponer sus criterios de mercado, ¿no? Empezamos a sentir la tiranía del algoritmo maligno, ¿no? Que quiere solamente empujar lo que la gente quiere ver supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en esa lucha. Lo bueno es que hay muchas más opciones, ¿no? Hay rendijas para que haya más diversidad. A mí lo que me importa mucho es la diversidad, para que pueda haber todo tipo de contenidos, ¿no? Contenidos más sociales, más comprometidos, originales de cualquier latitud, ¿no? De cualquier latitud que nos revele toda la infinita riqueza que hay en Iberoamérica, ¿no? Entonces, sí veo de pronto un peligro que tiende hacia homogeneizar los contenidos, pero creo que ahí, pues, nada, hay que, como siempre, la verdad, como siempre, luchar. Luchar por la diversidad. Pero sí, pero hay alguna forma, ¿tú crees una...? Has pensado cuando hablas con tus compañeros, con los colegas en el medio, decir cómo demostrarles que no es así. Por ejemplo, hablaba yo ayer con un productor de la película alemana que está nominada al Oscar en nueve categorías, incluyendo la mejor producción del año, y decía que él había querido hacer esa película en Hollywood, sin novedad en el frente, pero que le tocó irse hasta Alemania, y estuvo bien porque es una historia alemana, y ahora resulta que está en una plataforma como es Netflix, que creo que también es importante para nosotros ver el trabajo de ustedes, ¿no? Digamos que no todo es malo. No, 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 no todo es malo, digamos, hay una tendencia por ahí, pero hay rendijas, hay rendijas, sí, sin duda. Claro, tú ves Bardo, por ejemplo, pues no es una película que sea muy representativa de Netflix, de hecho es una película compleja, existencial, y sin embargo en Netflix la toma y la lanza con todo el poder que tiene, ¿no? Pero bueno, es Alejandro González Iñárquez. Alguien más joven, alguien que está empezando, ahí es donde me preocupa, ¿no? Que logremos también tener ese tipo de espacios, y también para que se vaya formando, formar públicos, ¿no? Yo pienso que es mala idea solamente darle al público lo que quiere, porque es matar a la gallina de los huevos de oro. El público se va a aburrir de ver lo que quiere. Entonces poco a poco yo pienso hay que abrir, hay que abrir pequeños nichos, ¿no? De menos exposición, de menos negocio quizá, pero donde la gente empieza a poder ver otro tipo de cosas, y vas ampliando, vas abriendo las mentes, los corazones, hacia otro tipo de cosas, ¿no? Y por ahí, ¿eh? Por ahí hay, en todas las plataformas, bueno, hay un nuevo jugador que se llama VIX, que también están tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? Están tratando de llegar mucho al mercado de habla hispana, con lo que este mercado representa, pero también tienen un segmento de cosas que quieren hacer distintas, ¿no? Distintas quizá que podría decirse que vendan menos, pero que pueden tener otro tipo de valores, ¿no? De calidad, de prestigio, de contenidos nuevos. Entonces sí hay, hay ahí huequitos y hay que aprovecharlos, ¿no? Y ahora que mencionabas a Bardo, que está multinominada en los platino en seis categorías, y obviamente estás tú, me lo dije al inicio de esta charla, quería preguntarte si Silverio de Bardo, que es tu personaje, Fernando Barrientos, de Un Extraño Enemigo, se sentaron a conversar, ¿qué se dirían? ¡Uy, uy, uy! Muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que Fernando Barrientos le diría que es un... tibio. Yo creo que lo acusaría hasta de homosexual. Pero ver, ser homosexual no es un pecado. Ni un crimen. Bueno, sí, sí lo es, para Fernando Barrientos, sí. Es una enfermedad y es una desviación. Fernando Barrientos es un prototipo, una cristalización del patriarcado, ¿no? De la fuerza del autoritarismo, de la mente binaria que no acepta la menor divergencia, ¿no? Entonces, le diría a Fernando Barrientos, a Silverio, que no sabe educar a su hijo, que no sabe educar a su hija, que, pues, que no es, que no es el centro, que no es el pilar, ¿no? Con una mujer que va y viene y hace lo que quiere, ¿no? En fin, o sea, si es que es el contraste de dos épocas, imagínate, ¿no? El patriarcado más absoluto y vertical, a Silverio Gama, que es un hombre que está, incluso está dudando de lo que piensa, dudando de lo que siente, dudando de su profesión. De lo que lo ha logrado en la vida. Sí, Fernando Barrientos, la duda es, yo creo, que un asunto de débiles de carácter. Para quienes amamos, Mardo, en diez años, ¿no? Ese tipo de preguntas son a veces complicadas, pero, ¿qué crees vos que vas a seguir recordando de esa experiencia? Uy, es que sabes que me pasaron, lo he dicho en varias entrevistas, que me pasaron tantas cosas profundas, personales. Pero voy a recordar mucho la libertad creativa que tuve, lo... es curioso, pero como lo fácil que fue. ¿Sabes? Fue como un fluir natural, orgánico, una excelente relación con Alejandro, y momentos, momentos durante el rodaje inolvidables, como el... la escena del baño con el padre, que ahí se me apareció mi papá, con el que había muerto hace ocho o diez años, y con el que yo no había vuelto a tener contacto. Y ese día bajó. Eso fue muy fuerte. También ese momento donde voy caminando ahí en una planicia y me aparece mi familia y que me dicen, ¿a dónde vas? Y no sé qué. Ya como que Silverio se despide de este plano terreno también. Ese día... Ese día tuvo algo extremadamente mágico de la... el momento de la tarde cuando se metió el sol, lo que me pasó a mí. Ahí pensé, dije, este momento lo voy a recordar. El día que me muera voy a recordar este momento, ¿no? Porque... pues fue un ensayo. Fue un ensayo para ir preparando cuando llegue ese momento. Bueno, esperemos que sea mucho tiempo. Yo te voy a dejar ir porque estás en medio de rodaje. Muchas gracias. Me has dicho que es difícil que vayas a Madrid el 22 de abril porque empiezas otra película, pero que te dejen escapar. Es un sábado, seguro que puedes ir y volver. Me encantaría ir, me encantaría ir. Voy a hacer todo para que me dejen ir, pero ya ves que a veces... a veces somos esclavos, pero voy a luchar para que eso suceda. Bueno, entonces también hablaremos allá con el que haya que hablar. Te mando un abrazo por allá. Igual, siempre un placer conversar contigo. Lo mismo, Diego, Juan. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.